Pensando en ti Un rayón me culminó Saber que en ti, en ti, en ti Pude encontrar de ti, de ti La más hermosa, la más preciosa Flor de un jardín Eres tal vez Como perra escondida en el fondo del mar Y es de lograr Que a mi pecho se anive Formando un collar Pensando en ti, en ti, en ti Me enamoré de ti, de ti Fue tu mirada Que como un rayón me culminó Un rayón me culminó Un rayón me culminó En el fondo del mar Eres la vez, como perra escondida en el bosco del mar Y el relojante, que a mi precio se aline por lo ando un collar Me fue a vestir, me enamoré de ti, de ti Fue tu mirada, que como un rayo me pulveró